Anita, Anita Martínez, bueno, gran lujo estar acá en el homenaje de Alberto Almedo, un ídolo que tenemos todos en el corazón, en la sala Luis Borges. Bueno, ¿has visto algo? ¿Qué es lo que has disfrutado? Todo, todo, porque vine de la CBQ. ¿Vos no vine el lunes? No, yo no vine. El miércoles vine. Y ya había visto todo porque soy fan, soy fan. Bueno, ¿cuál es el personaje que más te gustó de Alberto Almedo? Bueno, a mí me gustó el Mano Santa, el Mano Santa, qué sé yo, bueno, el Piluso. La verdad que todo lo que hemos visto, lo que hemos crecido, es de mi época. La verdad que cuando perdimos al negro, perdimos un pedazo de historia que nos quedó en el corazón, pero no nos permitió seguir disfrutando de su humor. Para mí fue una gran pérdida. Cuando se murió el negro, yo, ¿no? Quedamos el gaso todos muy conmocionados, porque son esos únicos ídolos que después... No hay otros, no se duplican, no tienen... No hay otro. Si él hubiera estado vivo y elegirías trabajar en algún esquez de él, ¿cuál hubieras elegido? ¿En cuál? ¿Vos te veías en cualquiera? Por ejemplo, haciendo de la Bebota. No, no, menos de linda, no, no, no. La verdad que todo, todo me gustaba, todo me gustaba. Bueno, el Mano Santa me gustaba que era siempre por ahí se le daba como un palo porque era algo picaresco. Y en realidad después vinieron cosas que eran mucho más fuertes y es un bebé de pecho lo que hacía el negro. Así que, admiración total. Bueno, y para terminar un balance del bailando, ¿estás en el bailando de vuelta? Bueno, ahora no. El bailando es un gran programa. Es un gran programa que te da la posibilidad de llegar a mucha gente y es muy lindo para todos. Así que, felices de siempre acompañar los sueños. Bueno, muchas gracias. Saludos a cdshow.tv. Gracias. Gracias.